esta lloviendo aqui vamos para el trabajo que sera lo que es la estufa que pega a la puerta la estufa es la que va ahi si como que algo flojo fuera seria la estufa pienso yo que se va a hacer voy a hacer la olla bien cerrada la puerta no voy con llave pa todos son edificios que estan construyendo aqui como se llama maquin 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 tienes que comprar tu como se llama si ya compre ya compre son mio son mio son mio la rota para el telefono la rota para el telefono la rota para el telefono hoy es miércoles 24 de marzo miércoles de telefona Y es miércoles 24 de marzo Ay mira mira Vamos a botar ese camión Este es muy guapo Mira que gran camión No nos iba a cobrar en encima que venía ahí Saliendo de la otra calle Y vos no tenés cuidado Mira, mira, mira Vamos a botar Hay otro Mira, mira, mira Entitoc 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 Perdame Estoy apoyando Dice Tampoco Están me tapando los espejos No me miro Los espejas Las espejuelas Ya van a empezar a ponerse verde, rote, 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 todo. Todos los árboles. Sí. Y ahorita van a empezar los cerezos. En algunos lados ya está. El primero de april. Del primero hasta el 5 posiblemente. Pero el primero día es el domingo. Sábado y domingo hasta lleno ahí. Hasta lleno de cerezos. No, 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 no. Hasta que no frenes hasta aquí voy a venir a parar esa estufa mucho. Hasta aquí voy a venir a parar la estufa que tienes allá. Pasado lo va a hacer. Estufa que traes allá atrás. Con esto los teléfonos no se les puede dar para, para, si, si tú lo pones de una vez para enfrente, para enfrente te graba. Si lo pones para, si, si. Ay. No se pueden voltear la cámara. No, no se pueden voltear la cámara. Por qué no se puede voltear la cámara. Saber cómo se va a la cámara. Con el iPhone, sí, se puede voltear la cámara, pero con F no se voltear la cámara. A saber. ¿Qué sabe? a saber... a saber... a saber... Estamos llegando ya al edificio donde vamos a trabajar. Estamos llegando ya al edificio. Estamos llegando al día y de... Está abierto ahí. ¡Claro! Están cambiando de todo lo que están haciendo. Están cambiando de todo lo que están haciendo. Vamos entrando al edificio donde vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Ahí va el Adán. Todos los poderes. Aquí vamos al 10... al 10 piso... al piso 10... al 10 piso 10. Vamos a quitar las patas para entrar. Ok. Ya limpio. Al 10 piso. Ven como se ve allá. Me voy a seguir ahora. con todo ya ni lo alcanzo es que así es bueno para caminar y corriendo lo alcanzo aquí ya llegamos donde vamos a trabajar aquí todos los zapatos aquí ya está limpio ya ayer venimos a hacer hacer limpieza aquí a este apartamento venimos a limpiar ayer aquí aquí hemos venido dos veces ya a trabajar recuerda que en otro video hasta que les enfoque cuando cuando venimos a trabajar a trabajar a cambiar estas llaves limpia llegaron los pinitos hechos esto yo lo me pasé el baquio ayer ayer Gracias.